A tan solo 100 metros del casco urbano del municipio de Porapa queda este bonito lugar, el Guadual. Acompáñame a recorrer estas instalaciones. Al ingresar a este bonito lugar nos encontramos con la bandera de Colombia pintada en el piso. Realmente es muy bonito, también tiene estas pequeñas instalaciones donde nos podemos sentar a comer. También cuentan con esta zona social donde de noche hay una increíble fogata que realmente me gustaría conocer. Algo muy curioso y bonito es este lugar, el Rincón del Amor. Es uno de los pocos lugares que prestan este servicio de muebles tan cómodos, realmente nos sentimos en casa. Y para las personas que desean hacer un evento en este bonito lugar, rodeado de montañas, también incluyen este servicio con este salón de eventos. También me encanta porque hay zona picnic, miren como se ve ese pasto de bonito. Estos murales animados realmente cumplen un gran labor en este lugar, ya que como pueden ver son del Chavo del Ocho y díganme a quién no les gustó esta bonita serie. Algo que también me encantó de este lugar es el servicio, realmente son muy atentos y muy amables. Voy a disfrutar mucho tomándome esta rica limonada. Y en este rincón donde está el lavamanos, sé que muchas personas van a venir a tomarse estas bonitas fotos porque miren como queda ese fondo tan increíble. Aquí conseguimos todo en comidas rápidas, pero quise probar el ejecutivo, o sea el de la casa y se ve súper rico. Vamos a probarlo a ver qué tal. Vamos a probar este sancocho que se mira exquisito. Que tiene sazón, realmente me encanta. Me encanta la presentación de este bagre en salsa que nos acaban de traer. Ahora lo vamos a probar a ver qué tal. Para ser sincero, nunca había probado un bagre. Vamos a ver, bueno. No pude ni cogerlo bien. No, mentira. Tiene un sabor increíble. Díganme, ¿a quién más le gusta el pescado? Por este lado tenemos un mirador muy bonito donde podemos conectar con la naturaleza. Recorriendo estas bonitas instalaciones me topé con sus administradores. Bueno, pues nos sentimos muy contentos por tu visita, Diego, a este lugar. Espero que te haya gustado mucho la atención y de igual manera pues bienvenido siempre. Bueno, muchísimas gracias. Quiero hacer una recomendación personal de este lugar ya que me encantó todo. ¿Saben algo? Yo soy Opita de Oporapa. Recuerden que si vienen a este lugar y dicen que vienen de parte de Diego Díaz, les harán un descuento especial. Un feliz día para todos y si me ven de noche, una feliz noche.